Cada año muestran alguna novedad creativa. Los ingeniosos talleres que promueve el colectivo Aljaranda no dejan de dar frutos nuevos. La goma eva se convierte ahora en un material singular a partir del cual el arte decorativo se hace infinito. Otras técnicas ya conocidas por las integrantes de Aljaranda siguen siendo el medio ideal para demostrar facultades sorprendentes con formas fantásticas y útiles para la iluminación y el embellecimiento de estancias. Y lo tradicional convive con lo nuevo, los bordados en hilos para materiales y servilletas, junto a cortinas pintadas a manos o colchas de pascord. También los mantones de manila tocados con encajes y alternativas para el complicado bolillo que adopta formas nuevas para ser incluso enmarcado. Por todo ello, el edificio de la cárcel real contó con gran afluencia de público a lo largo de todo el pasado fin de semana. Desde el momento de la inauguración fue un elemento de atracción y el acto en sí mismo fue emotivo y nostálgico a la vez. En esta edición se contó con la participación del profesional de esta radiotelevisión, José Manuel Ulloa. Ulloa Lara dedicó unas palabras a todas las mujeres que durante años se han entregado a las labores que vuelven a ser demandadas por una población que vuelve a mirar atrás en este aspecto. Un año más estamos aquí, como os decía, para disfrutar de la exposición de trabajo que durante estos 365 días habéis realizado las integrantes de la Asociación de Adultos a la Aranda. Una labor hecha sin prisas, con el amor y paciencia que sólo vosotros sabéis dar a cada uno de vuestros trabajos. En ellos va un trocito de vuestro corazón y alma y eso se puede palpar con sólo dirigir una mirada hacia los trabajos que aquí exponéis. Son 15 años de lucha incansable y constante, 15 años apostando por nuestras tradiciones, nuestra cultura, 15 años que no son nada en el tiempo, pero sí mucho en el corazón. Muchos se han quedado en el camino, aunque han dejado su impronta en la Asociación y su recuerdo pervivirá siempre entre nosotros. Los que aquí seguimos tirando del carro lo hacemos con la ilusión de vernos recompensados, con la sonrisa del que visita esta exposición y con la satisfacción que produce el trabajo bien hecho, como lo hacéis vosotras, siempre mirando hacia el futuro y no dejándose ganar por las adversidades de la vida. De vuestras manos salen obras de arte, obras que van a poder disfrutar todos y cada uno de los que por aquí van a pasar. Porque os gusta lo que hacéis y se nota, porque sois constantes e innovadores y a la vez mantenéis nuestras tradiciones vivas, porque sois un referente en la creación cultural de nuestra ciudad y porque sobre todo sois un grupo lleno de personas maravillosas. Os deseo, como hija adoptivo de esta asociación, que es como me considero, que no sean 15 años más, sino 100 por lo menos, y vuestra trayectoria siga cuajándose de éxitos y bellos trabajos como los que hoy podemos disfrutar aquí. Larga vida a la Asociación de Adultos Aljaranda, a su presidenta Pepi Peralta, a sus monitoras y a todos y cada uno de los que formáis parte de este grupo maravilloso. Os quiero y lo sabéis, os deseo lo mejor en esta vida y toda la suerte del mundo en esta exposición. Y sobre todo, gracias por estar aquí hoy. Y llegó de nuevo el momento en el que la presidenta agradece al resto de componentes de Aljaranda su perseverancia. Pepi Peralta dedicó un apartado especial a las monitoras de los talleres, Felicitar a todas las alumnas, porque habéis demostrado año tras año que os vais poniendo retos y que los vais cumpliendo. No es lo mismo la exposición que tenemos este año como la que se ponía al principio. Aquí hay muchas puntas, hay muchas horas de trabajo, hay mucho trabajo, mucho trabajo, pero cuando se hace con ilusión las cosas salen como salen y a la vista está lo que nosotros hemos conseguido. Son muchos años las que llevamos juntas. Yo quiero nombrar a Juani, quiero nombrar a Isma, a Carmen, a Eva, a Luzmari, a Rosalía que la hemos tenido, a Fátima. Creo que no me falta ninguna, ¿no? Ay, Antonia Colladito. Y Eva, mi niña Eva que está por ahí, como no la apunto. Y Antonia Gil, que tampoco está aquí. Hubo obsequios para el recuerdo y donde se demostró el cariño hacia las colaboradores incondicionales del colectivo Aljaranda. Aplausos para el final de un acto que fue concebido como ceremonia y consagración de una labor incontable por inmensa y afectuosa. Aplausos para el final de un acto. Aplausos para el final. 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 Aplausos para el final.